¿Cómo se llama el artista? El artista se llama Wifredo Lam. ¿De qué país es el artista? Wifredo Lam es de Cuba. ¿De qué ciudad es el artista? Él es de Sagual la Grande. ¿Cuál es una cosa interesante sobre el artista? Una cosa interesante sobre Wifredo Lam es conocida a Picasso. ¿Cómo se llama la pintura? La pintura se llama La Ungla. ¿Es la pintura un oleo sobre lienzo o un mural? La pintura es un oleo sobre lienzo. ¿En qué año fue pintada la pintura? La pintura fue pintada en 1943. ¿De cuál movimiento de arte es la pintura? La pintura es de surrealismo. ¿En cuál museo está la pintura? La pintura está en el Museo de Latinoamérico Arte. ¿Qué tamaño es la pintura? La pintura es tradicional o moderna. ¿Por qué? La pintura es moderna porque no es como la red. Los colores de la pintura son los colores de la pintura son oscuros y claros. ¿Qué hay en la pintura? En la pintura hay personas. Las personas están en la jungla. Y hay árboles y los colores en la pintura son verdes, azules y anaranjados. ¿Hay simboles en la pintura? Sí, hay simboles. Hay racismo en la pintura. ¿Cuál es el tema de la pintura? El tema es de qué es malo en el mundo. ¿Cómo te sientes cuando ves la pintura? Me siento triste porque racismo es muy triste. ¿Te gusta la pintura? ¿Por qué incluye una conexión personal? Me gusta el crie vital, pero no me gusta el tema porque es muy malo y no tengo una conexión personal.